hola qué tal te doy la bienvenida a mi canal yo soy berito hoy te traigo un re vídeo tutorial de cómo perforar te la nariz y no morir en el intento esperemos que no mora en el intento estamos acá en mi habitación espero que no se vea el quilombo en el fondo vamos a ser como que no hice alguna vez un vídeo de perforación cuando me perfore acá arriba el cartílago si no lo viste te lo dejo arriba para que lo vayas a ver que estoy un poco nerviosa porque si bien me hice todas mis perforaciones yo solita nunca me perfore la nariz es mi primera vez así que vamos a tener juntos mi primera vez espero que lo disfrutes espero disfrutarlo yo que necesito esto conmigo va a ser muy simple muy rápido y capaz que capaz que tan rápido que no lo sienta ojalá no como en otras ocasiones está divagando pero anda al punto en este vaso que tengo este quila pero no no es tequila es el adicto el adicto perforador que ahí te lo muestro por si no lo viste en el vídeo anterior es un adicto común y silvestre pero que en la puntita tiene una puntita es es un brillito y del otro lado tiene una punta con esto me vamos bueno porque está en el vasito este porque está en alcohol para desinfectar el adicto en alcohol un hielito un hielito en forma de corazón tan bonito divino bueno para que tengo forma de corazón chico y un marcador que de andar por ahí para marcar dónde va el piercing y eso es todo estoy un poquito como agitada me estaría faltando el aire pero no tengas un ataque de pánico en cámara no tengas un ataque que carajo está diciendo nada nada vamos a vamos a hacer el piercing ya no hay más que eso voy a cambiar la cámara para poderme ver en el espejo que tengo enfrente me voy a acercar un poco a vos enfocame cámara no se asusten mucho por tenerme tan cerca ahí me voy a ver ahí me van a ver ustedes espero que youtube no me censure porque si sale sangre me van a censurar entienden bueno en principio lo que hay que hacer es adormecer la zona no es desinfectar la zona chicas por favor por favor no me dejen hacer cagada que necesidad tenía no de hacer un vídeo de esto alcohol me tendría que atar el pelo para que no se me caiga y me pase como me pasó con este que no les conté pero tenía un pelo adentro del agujerito y no se me curaba porque tenía un pelo así que no tiene que tener pelos el agujerito este vídeo se lo dedico a la grupa la grupa del telegram chicas un sobre todo a ver que me dijo no lo hagas pero no lo hagas y me contó una historia espantosa que en la que estoy pensando en este momento gracias a él por eso y bueno sofí también me dijo no lo hagas no les voy a hacer caso chicas que les voy a hay que tratar de no respirar el alcohol bien bien pasamos el alcoholcito por acá y después le mando el hielito porque estoy haciendo esto ya estoy arrepentida todavía no arranqué no 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 retroceder nunca rendirse jamás siempre terraza 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 la adrenalina que estoy viviendo en este momento adentro también no qué asco esto para adormecer la zona mientras que me adormezco la zona cuento que mi amiga girly hace piercings porque no me lo hago con ella dirán que yo confío más en mis manos cosas que pasan y girly se quiso hacer un piercing me pidió a mí yo dije no ni en pedo yo me hago a mí sola a vos no te puedo hacer me da como cosa flor le dio un paso al frente y dijo yo te hago el piercing y cuando le estaba por hacer el piercing se trabó la máquina y el larito se le quedó en la mitad del camino y no iba para un lado y no iba para el otro estaba trabado en la máquina y fue un momento muy caótico flor se congeló y yo dije para para déjame a mí di un paso al frente ya estaba destrabado de la máquina gracias a dios dije bueno respira hondo te mando hielo y todo esto para decir que el hielito funciona para que no duela me mandé hielito y le atravese la oreja yo sé de dónde saqué los ovarios para hacer eso y espero tenerlos en este momento también bueno dejar de procrastinar ver hoy y hacerte el puto piercing dirás vos tienes razón vamos a marcar para no hacerlo en cualquier lado tengo miedo no tengas miedo pero no pasa nada no le hagas caso a ver pensando otra cosa hay vel como te quiero la puta que te parió yo estaba tan segura de hacer esto bueno ahí se ve el puntito no se ve un choto que sea lo que dios quiera señor me entrego la puta que me parió necesito algo que me haga tope para que no me travese toda la nariz y esa parte no la pensé yo puedo yo puedo tengo la personalidad tengo la personalidad no me va a doler el tema no es que me duela el tema es que lo haga bien pues no me animo necesito fuerza esa malena soy león no soy gallina soy león vamos pero vos podés 1 2 3 va a la 1 a las 2 y a las 3 no pasa la pielcita ay pasó pasó chicos pasó lloré pero pasó en el próximo vídeo verán si estoy viva o no la lágrima te la dedico a vos yo sé que me dijiste que no lo haga miles de lágrimas más tarde no sé si se aprecia estaría doliéndome un poquito así que estoy bien estoy viva mira ahí te tapo un poquito de luz para que veas quedó bárbaro hacelo no chicos no hagan esto en casa el día que mis hijos quieran hacer esto me voy a morir no lo hagan me duele